El punto, la línea y el círculo. Del libro Estudios de Astrología VI, de Elman Bacher. Por mucho tiempo una de las convicciones personales más profundamente arraigadas del autor ha sido que la astrología es el supremo arte interpretativo de la humanidad. Supremo porque sus elementos de estructura y simbolismo componen los elementos estructurales y simbólicos de las otras artes. La astrología es la representación simbólica de los principios cósmicos expresándose humanamente, como tal, ella representa todo lo que la humanidad misma trata de expresar en las bellas artes. Es la creación de patrones de acciones y reacciones y estas dos palabras juntas son el macrocosmo de lo que llamamos experiencia humana que, a su vez, es la destilación de la conciencia espiritual. El arte en cualquier forma, sirve para intensificar y vivificar la conciencia del hombre, de sí mismo, de otras personas y del mundo que lo rodea. La sencillez fundamental del simbolismo astrológico tiene un efecto muy penetrante en nuestra conciencia debido a su cualidad arquetípica. De aquí que sus mensajes, a través de los planetas, signos, casas y aspectos, nos llegan continuamente mientras nosotros mismos desenvolvemos nuestros recursos de sabiduría y percepción. Todos los artistas de fama universal son considerados así debido al alto desarrollo excepcional en por lo menos una rama de su arte particular. El astrólogo prominente es aquel que ha logrado la integración armoniosa del intelecto con el amor y la intuición. Él es, por la naturaleza de su talento, intelecto e instrumento, estimulador y reflector, padre y hermano. Él conoce las tinieblas, pero su percepción está centralizada en la luz. Él ilumina la conciencia de los otros, concerniente a la identidad real de estos como expresiones de la ley de causa y efecto, la cual es polaridad cósmica en acción a través del arquetipo humano. La disertación preliminar sobre el punto, la línea y el círculo. Tiene el propósito de preparar la mente para la consideración de las analogías entre las bellas artes y la astrología. Toda obra de arte es una organización quimicalizada de elementos, abstractos y concretos, para la incorporación de una idea arquetípica. La concepción de la idea es la acción de la polaridad femenina del artista. Representa su funcionamiento como un enfocador de poderes inspiradores y perceptor del arquetipo por intuición. Por el ejercicio del poder de la voluntad y la destreza técnica, la polaridad masculina, tiene lugar una fusión vibratoria que hace posible la gestación de la encarnación. El arquetipo es condensado y objetivado a través del medio artístico particular. La perfección inherente del arquetipo se manifiesta relativamente el tono, color, diseños, movimiento, gestos, palabras, etc. La fusión de la intuición con la voluntad es el ejercicio de la bipolaridad. El artista es a un mismo tiempo el padre-madre de su obra. Los seres humanos no crean, no pueden crear tonos, colores, diseños, movimientos, gestos, etc. Nosotros tenemos, sin embargo, la facultad de percibir la existencia y naturaleza de los arquetipos, y nuestros talentos nos permiten manifestar nuestros conceptos de los arquetipos que son y han sido siempre inherentes a la mente divina. Nosotros como individuos damos simplemente expresiones individualizadas de ellos. La cualidad trascendente de la obra de un genio artístico verdaderamente grande tiene su recurso en la claridad con que él percibe el arquetipo y la eficiencia con que lo expresa. Piense sobre esto con respecto a esas obras de arte que usted ama más hondamente y que lo han inspirado con mayor intensidad. Ellas viven siempre en su conciencia y sirven para simbolizarle realidades internas. Su respuesta a ellas es parte integrante de su cuerpo de alma. La esencia de ellas vivirá en su cuerpo de alma mientras usted exista. Ellas son en cualquier forma manifestaciones vibratorias de la verdad. La facultad creadora del manifestador artístico es la originalidad con que él incorpora el arquetipo. He aquí algunos ejemplos para ilustrar la cualidad arquetípica del gran arte. La música de Juan Sebastián Bach. El canto de Marian Anderson. El baile artístico de Isadora Duncan, Václav Nijinsky y Mary Wigman. La representación de Eleanor Aduce y John Barrymore. Los dramas de Shakespeare. La escultura de Rodin. Las novelas de Pearl Buck. La arquitectura del Antiguo Egipto. La poesía de Berlaine, etc. No puede haber representación astrológica sin el punto, la línea y el círculo sin la comprensión del significado arquetípico de estos tres. No podemos comprender la significación arquetípica de una obra de arte ni de un horóscopo. En la combinación del punto, la línea y el círculo, como una continuidad ordenada se ve el símbolo de la emanación, macrocósmica y microcósmica, divina y humana. ¿Se ha preguntado usted alguna vez lo que se debe hacer para crear un símbolo de tenada? Bastante sencillo. Usted deja el papel en blanco. Desde el momento que usted ha indicado cualquier cosa en el papel ya usted le ha dado incorporación a un algo. El factor más fascinante en la simbología es el estudio del punto, porque el punto es el comienzo de toda exteriorización. ¿Puede usted trazar una línea de pronto? No, usted tiene que comenzar con un punto. El contradecir diciendo pero yo puedo usar un sello y trazar una línea de pronto es una equivocación. El sello mismo, hecho para trazar una línea, fue hecho por un procedimiento. La gente en su mayor parte está inclinada a creer que el cero, círculo, es el símbolo de la nada. El mero hecho de ser el cero una cosa trazada e inválida automáticamente tal interpretación. Uno y cero, como un diseño, no es uno sino diez. Consideremos la naturaleza del círculo del cero desde el punto de vista de cómo está hecho esencialmente. De eso tal vez podamos obtener una percepción más clara de lo que él simboliza esencialmente. Note que, en adición y multiplicación, nuestros resultados numéricos emanan hacia la izquierda, al igual que la línea del ascendente emana del centro del gran mandala en espacio-tiempo específico. El número más lejano a la izquierda en el resultado aritmético es análogo al punto del ascendente. En el momento en que la punta de su lápiz toca el papel usted ha establecido al punto. Por sucesión de movimiento en el tiempo-espacio, usted traza la línea desde ese punto. El punto, por lo tanto, es el origen. La polaridad está representada aquí. Su voluntad y su mente se imponen sobre las sustancias materiales del lápiz y el papel. La idea de trazar la línea es su acción subjetiva. El trazarla es la acción objetiva que resulta en la manifestación de la línea. De los dos instrumentos, el lápiz es masculino porque su sustancia está cualificada para ser la marca. El papel es femenino porque su naturaleza es recibir la impresión de la punta del lápiz y reflejar la representación de su idea. Correspondientemente usted es Dios, en esta acción. El lápiz y el papel son materia y la línea es el resultado específico de la acción de su voluntad sobre la sustancia material. Correspondientemente de nuevo, así como el Padre-Madre-Dios, voluntad creadora e imaginación, utiliza el universo material para manifestar arquetipos, y esos arquetipos pueden ser la humanidad, el gato, el árbol de roble, o el pájaro zumbador humano, cuadrúpedo, vegetal, o pájaro. La acción de la punta del lápiz en el papel es análoga a la acción de la polaridad cósmica y a través del universo material, resultando en una manifestación especializada. Del mismo modo que usted como una emanación del Padre-Madre, Dios es el origen de sus expresiones, así también el punto que usted ha trazado es el origen de todas las líneas, planos y, teóricamente, los sólidos que pueden emanar de él. Como tal, el punto es el símbolo abstracto de la subjetividad infinita, desde ese punto pueden trazarse líneas en el espacio infinito y en el tiempo infinito. Debido a que la línea vive es evidente que el punto existe, debido a que nosotros estamos sostenidos en la manifestación es evidente que nuestro origen existe. La línea es, por esta razón, el efecto específico de una causa específica. El trazarla es un proceso quimicalizador. El medirla es el ejercicio de su voluntad para manifestar perfectamente el arquetipo en su mente. Una línea indefinida es manifestación irrealizada del arquetipo. Una línea medida está cualificada específica y definitivamente como una exteriorización arquetípica. Realmente el punto es un diminuto círculo relleno. Abstractamente, y ahora estamos tratando de abstracciones, él simboliza el compuesto puro de todas las dimensiones. Reflexiones seriamente sobre la palabra arquetipo, podría ser el tema de estudio de toda una vida porque es una de las palabras más fascinantes e iluminadoras. Ahora vemos el punto como un símbolo abstracto, el arquetipo, del origen. Dios, causa, esencia subjetiva, núcleo, simiente, etc. La línea es, correspondientemente, la primera emanación de la fuente de potencialidad porque todavía ninguna otra línea había sido trazada del punto. Cuando la línea es terminada por medida específica, ella está completamente quimicalizada y está cualificada por sus atributos de línea para emanar planos y sólidos. Del mismo modo que un niño, emanado por sus padres posee los atributos de convertirse en padre cuando alcance la madurez. Su madurez, física y emocional, lo cualifican para una identidad específica, paternidad o maternidad, como la medida de la línea, lo cualifica específicamente. Refiriéndose al tema de esta disertación, el punto es la idea arquetípica del artista. El trazar la línea es la acción de manifestar el arquetipo. La línea medida, completa, es el trabajo terminado ya cualificado por sus atributos para ser visto, oído y disfrutado, para ser respondido. En el gran mandala astrológico el punto del centro es la divinidad inherente del arquetipo. La línea trazada a la izquierda es el ascendente abstracto, Aries, el yo soy de todos los seres humanos. En el horóscopo del ser humano individual, el punto central es su chispa de Dios, su porción individualizada de la divinidad, la quimicalización de la cual es la línea dibujada horizontalmente hacia la izquierda desde el punto. Su contacto con la circunferencia del círculo es su nacimiento físico, la objetivación de su yo soy. Puesto que sólo hay un radio de cada círculo, esta línea del ascendente es el compuesto de las cuatro identidades básicas humanas, varón o hembra o ambos. Complementación, y estas dos comprenden la identidad sexual, género masculino y femenino. Estos dos comprenden las identidades de ser causantes y efectos de causas o manifestaciones y reactores. La palabra arte corresponde a la palabra artista así como la palabra humanidad corresponde a la palabra compuesta hombre-mujer. Existen muchas formas de expresión del arte así como hay varios tipos de seres humanos. Arte, como palabra arquetípica significa la manifestación de arquetipos a través del instrumento del tono, el color, la sustancia, la palabra y el movimiento, y los elementos abstractos de diseño y ritmo. Humanidad significa, la manifestarían en este planeta de una idea arquetípica de padre-madre-dios. Es expresada a través de los medios del sexo masculino y femenino que aparecen en las dimensiones evolutivas de incumplimiento y de cumplimiento relativo de las potencialidades divinas. Tratemos ahora sobre las emanaciones de la línea como un origen en sí misma. Al igual que el número arquetípico es uno, así hay sólo un centro y un radio para cualquier horóscopo, aunque por consiguiente, dos diámetros. El artista posee, manifestativa y barra o interpretativamente una dotación artística y esa es su habilidad de percibir arquetipos y de manifestarlos. Pero puede haber muchas formas por las cuales el ejercite suyoso y artístico, por la participación en diferentes formas de arte o en diferentes fases de una forma particular. Existen en astrología tres expresiones de las cuatro identidades básicas mencionadas previamente. En cada una de estas doce identidades el ser humano expresa sus potencialidades especializadas, en cada una de las fases de la dotación del artista, los géneros de la cual, masculino y femenino, son manifestador e intérprete, respectivamente, él expresa sus potencialidades artísticas especializadas. El dramaturgo se expresa por medio de varias formas dramáticas y la actriz aprende a interpretar varios tipos de papeles. El músico brega o puede bregar con diferentes instrumentos y formas musicales. El arquitecto y el escultor aprenden a adaptar diferentes sustancias para darle forma a sus ideas. El artista cumple los radios de la rueda con cada demostración satisfactoria de su dotación manifestadora e interpretativa. El individuo humano realiza sus radios cuando él se percata de los principios espirituales implicados en sus patrones de experiencia y expresa esa realización en su vida cotidiana. ¿Cómo es simbolizado el fin de todo esto? Consideremos el cumplimiento del punto, el círculo. La belleza inefable de un círculo perfecto es el símbolo supremo de la humanidad para la realización espiritual y cumplimiento perfecto de las potencialidades. Después de la realización y cumplimiento de potencialidad viene la liberación perfecta de la esclavitud de la forma en el momento exacto. La forma puede significar una relación específica, un patrón de experiencia específico en una octava particular, un estado específico de manifestación, o un ciclo específico de evolución. Para ilustrarlo, dibuje en un papel la siguiente forma geométrica más simple, un triángulo equilátero. Los puntos medios de los lados son los tres puntos que están más próximos al centro de la figura. A medida que usted se mueve a lo largo del triángulo desde cualquiera de estos tres puntos, usted se aleja del centro hasta que llega al siguiente punto angular. Haga lo mismo con el cuadrado. Los puntos medios de sus lados son los cuatro puntos más próximos al centro y los puntos de los ángulos están más retirados del centro. Todas las figuras encerradas de tres o más lados son símbolos del cristal. Representan estados estáticos. El movimiento a su alrededor, aunque rítmico en figuras equiláteras, no es constante en relación con el centro. En este respecto, el círculo difiere de todas las otras figuras encerradas. Trace la punta de su lápiz desde cualquier sitio en la circunferencia de un círculo perfecto alrededor de la rueda y de vuelta al sitio donde comenzó. La punta de su lápiz está a la misma distancia del centro en todo instante. Por tanto la perfección espiritual del círculo y su perfección estética, una corriente continua perfectamente controlada desde un punto dado, representa el ideal de expresión rítmica, armoniosa, de potencialidades y sus cumplimientos perfectos en amor-sabiduría. Como el triángulo equilátero, el gran trino, es el siguiente símbolo espiritual más significante, debido a la proximidad de sus puntos medios al centro, tenemos en él, la imagen de la perfección relativa del ser humano ejercitando, de tiempo en tiempo el mejor y más elevado de sus atributos. Siendo humano él no permanece en esos puntos elevados, los próximos al centro, y ellos tienen una analogía con los puntos medios, de un diámetro horoscópico. Él tiende a alejarse de su centro hacia el siguiente punto angular que simboliza una nueva identidad para más amplias liberaciones de los poderes de amor-sabiduría. Estudia los cuatro trinos genéricos, cada uno encerrado en un círculo con los puntos medios de los lados conectados con el centro, y ellos tienen una analogía con los puntos medios, de un diámetro horoscópico. Él tiende a alejarse de su centro hacia el siguiente punto angular que simboliza una nueva identidad para más amplias liberaciones de los poderes de amor-sabiduría. Estudia los cuatro trinos genéricos, cada uno encerrado en un círculo con los puntos medios de los lados conectados con el centro, para representar el encerramiento. Los puntos angulares como están más distantes del centro, son en cada uno de los cuatro símbolos, el poder triuno de identidad, cardinal, que debe expresarse y cumplirse por medio del amor, fijo, y la sabiduría, mudable. El encerrar un círculo más pequeño por los tres puntos medios representa el retorno de la individualización, a Danieva, a la unidad, el paraíso, por la redención a través del amor-sabiduría, el Cristo. La continuación de este proceso de crear círculos más pequeños en la misma forma reduciría eventualmente, desde un punto de vista simbólico, abstracto, el círculo original a su punto central original, las terminaciones de la experiencia de un arquetipo manifestado, de la subjetividad a la objetividad y de vuelta a la subjetividad. Conclusión. El círculo no es un símbolo químico, es la manifestación de la perfección inherente de una expresión quimicalizada. Es el ideal de la objetivación perfecta y de la realización perfecta. Es el infinito del efecto perfecto como el punto central es la perfección infinita del arquetipo. El círculo de la rueda horoscópica es el arquetipo humano que debe ser manifestado, maestría. Es la verdad, la bondad, y la belleza, el poder inspirador, de la obra de arte realizada. Es la conciencia refinada y sensibilizada del artista como manifestador, interpretador, e interpretador significa maestro así como ejecutante, y el cumplimiento de su dotación sagrada como un instrumento espiritual. El punto central del círculo es la fuente divina de la manifestación, en todos los planos, octavas y ciclos. Del libro Estudios de Astrología Sexto, de Elman Bacher.